Tremendo golpe de la justicia a Amanecer Dorado. La policía griega ha arrestado este sábado a un total de cinco miembros del Parlamento del Partido Ultraderechista tras el asesinato del cantante y activista Pablo Fisas, con el que el partido podría estar relacionado. Entre los detenidos, el líder del partido, Nikos Mijaloliakos, acusado de dirigir una organización criminal vinculada con una decena de asesinatos o intentos de homicidio. Culpamos de todo esto a este sistema político corrupto que viola la Constitución con el fin de salvar los votos de una serie de partidos que se derrumban, denunciaba un miembro del partido. Amanecer Dorado está aquí, no va a retroceder. Las ideas no pueden ser encarceladas y lucharemos hasta el final. Tras la detención de Mijaloliakos, la policía ha hallado en su domicilio armas de fuego, armas blancas y más de 43.000 euros en metálico. Estoy muy orgullosa de mi padre, como lo estaría cualquier hijo de un padre políticamente perseguido. Trataba ante los medios Ourania Mijaloliakos. La Fiscalía ha emitido además una orden de arresto contra una treintena de miembros del partido neonazi que cuenta con 18 escaños en el Parlamento griego, tras lograr en las pasadas elecciones casi un 7% de los votos. Tras el asesinato del pasado 18 de septiembre de Fisas, la policía decidió abrir una investigación que podría acabar definitivamente con este partido. Amanecer Dorado ha sido llevado ante la justicia. Los miembros del Parlamento y los altos cargos del partido, que han sido arrestados y detenidos, ya están ante el juez. Antes de esto, simpatizantes del partido se han dado cita frente a la sede de la policía, gritando consignas contra el gobierno.